¡Suscríbete! 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 Espero que sea así Porque como no sea así La voy a liar mucho, ¿vale? La voy a liar mucho Y va a ser un super fail Y no me lo voy a poder perdonar, ¿vale? Y bueno, las valletas también me dan bastante miedo No sé por qué Pero me dan miedo Me intimidan Y la verdad Tengo bastante miedo, chavales Voy a ver si tengo el ejército Uy, uy, uy Bueno, chavales Interrupciones en HD Y bueno, vamos a acelerar esto Porque... Paso de estar ahí esperando más tiempo Bueno, vamos a atacar Estoy muy nervioso, tío Chavales Desearme suerte, ¿eh? No tengo la reina arquera en nivel 5 No podré utilizar su habilidad Esa reina arquera me va a fundir, tío Me va a fundir bastante, ¿eh? Bueno Creo que... Que llevo un buen ejército, ¿vale? Creo que lo llevo bien Que mínimo dos estrellas le saco Mínimo Por favor Vamos Vamos Esa hueso helada Sale del castillo Bueno Vale Los dos pecas Hechizo de salto aquí, hemos dicho No abarca el medio No lo abarca, ya os lo digo también Que el medio no lo está abarcando Pero bueno Vamos a darle la habilidad al rey ¡Sí, sí, sí! ¡La abarca, sí la abarca! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Rabia, rabia, rabia! ¡Se me ha olvidado la rabia, tío! ¡Se me ha olvidado la rabia! ¡No, no, 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 no! ¡Rabia, rabia, rabia! Vale, 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 vale Vamos a entretener esto Vamos a ponerle apoyo por aquí Vale, 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 vale Vamos a ponerle otra rabia ahí Para que no se, para que ayude O yo que sé, tío No tengo ni idea de lo que estoy haciendo ya Vamos a poner Soltaditos por aquí, venga, 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 venga Vale, tengo dos estrellas Muy, muy, muy justitas Bueno, la reina arquera ya ha roto eso Vale, va a poner Nada, tío No, no me ha salido bien Me gustaría verlo porque Los magos se me han desviado en el último momento No sé por qué No sé, no sé a ver lo que ha pasado por ahí, ¿no? He tirado a los dos Los dos rompemuros, es que no los quiero para nada Y no sé, no sé por qué, ¿vale? Y me voy a retirar Porque me van a matar a la reina arquera y no quiero, ¿vale? Así que vamos a ver la repetición A ver qué me ha pasado ahí con los magos Porque me han fallado Vale ¿Y qué ha pasado con el sabueso? Creo que me han matado bastante mago el sabueso Vale Ah, repetición, coño Le he dado a explorar Y yo aquí esperando a que pasara el ataque Y no iba a pasar nada, vaya Podría seguir ahí esperando Vale, ese golem perfecto Y este también perfecto, la verdad Después de romper el roto del murito Ha salido ¿Cuándo sale el sabueso? También no voy a salir el sabueso Ahora sale el sabueso He tirado bien los magos Perfecto Me he empanado Me he empanado mucho No he tirado los peca No he tirado las curaciones Ni la rabia Ni nada He estado ahí empanado Eso, eso es lo que me ha jodido más Creo yo, ¿eh? Ha fastidiado bastante Aunque tampoco nos hace mucho daño Después me he empanado también Con la habilidad del rey Es que estaba muy nervioso, tío No se puede atacar con nervios Yo pensaba que no iba a llegar al medio Pero sí, ha llegado al medio Menos más que los peca han ido directo Que los magos esos Esos magos ¿Por qué se han desviado? ¿Por qué se han ido para atrás esos magos? Teniendo más cerca Este mortero, tío No sé por qué se me han ido para atrás Ese ha sido el fallo, creo yo Ese ha sido el fallo Y que los golem Se me han unido Ese ha sido el fallo, más que nada Que los magos han ido para atrás Los golems se me han unido Y mira, se han quedado aquí atascados Ahí está Ahí hay un golem Y un golem mitad Se me han quedado ahí atascados Y siempre Hay la mala suerte Que siempre se pone a romper el muro Que es de más nivel ¿Vale? Porque aquí Mira que hay muro del nivel 7 ¿Hay muro del nivel 7? Pues no Ellos van al muro del nivel 8 Bueno, después la reina Pues Bueno, se ha daleado también No ha entrado al centro Aunque le ha estado disparando al ayuntamiento No lo podemos contar como fail de la reina Pero bueno Está bastante bien Yo creo que para ser el primer ataque Le hemos hecho un buen roto Mierda, tío Bueno Le hemos hecho un buen roto Se ve desde aquí Me ha faltado esta parte de abajo Pero bueno Hay que contar que mi golem Lo tengo que subir un nivel más Que la reina la puedo subir Bastantes niveles El hechizo lo puedo subir Decuración también Tengo que subir Tengo que subir bastantes cositas Y no está tan nervioso He estado tan nervioso Que a lo mejor me ha traicionado un poco los nervios Y por eso me ha salido un poco regular ¿No? Pero bueno Dos estrellitas Al tercero Que es bastante superior al mío A mi TH Ya os lo enseño Mirad Mi TH es bastante Menos alto que el suyo Ya veis Una torre de arquera Al nivel 6 Esto al nivel 2 El cohete de defensa Almacenes todavía al nivel 6 Torre de mago al nivel 3 Un Tesla al nivel 1 Entonces pues La verdad es que es un poquito más bajo Que el suyo Ya tenía cañones a nivel 11 ¿No? Y mortero al nivel 7 Entonces pues Partida con algo Más de ventaja Pero bueno Vamos a ver Y ya os traeré alguna defensa A ver si defiendo con esta aldea En lo dicho A ver En ponerme vosotros En los comentarios Como habéiséis atacado Y bueno Voy a ir preparando Los otros hechizos Porque después tardan 2 horas Así que bueno Ponerme vosotros Como la habéiséis atacado Y si mi aldea De defensa En mi aldea para guerra Está bastante bien Si defiende o no defiende Vosotros me vais a poner vuestra opinión Y a ver Que tal Os parece ¿No? Y bueno El hechizo de veneno Al final no lo he utilizado Porque es que Ha salido un sabueso de lava Entonces no lo iba a utilizar Para nada Y bueno Solo espero Eso Que vosotros en los comentarios Me digáis Lo que os ha parecido El segundo ataque Creo que no lo traeré Porque tendré que atacar A aldea más baja Entonces pues No es tan divertido ¿No? En aldea más baja Intentaré hacer los 3 estrellas Seguro ¿Vale? Así que nada Espero que haya gustado Lo dicho Ponerme todos los consejos Todo lo que os he preguntado Tanto Si en mi aldea de defensa Está bien O si En el ataque Habéis tenido que hacer algo Aunque los nervios Ya os digo Que también Me han traicionado bastante Ya que me he puesto bastante nervioso Y no he tirado las cosas A su tiempo ¿Vale? Entonces lo he tirado un poco más tarde No sé Lo he liado bastante Pero bueno Creo que ha estado bastante bien Son 2 estrellas Bastante sencillas Habéis visto que La he sacado muy fácil Estaba todavía la reina Con la vida entera Y podía hacer bastante Más porcentaje ¿No? Así que Eran 2 estrellas bastante Yo creo que ha sido Bastante holgado ¿No? El ataque Bueno Espero que os haya gustado Lo dicho Like favorito Ponerme todo eso En los comentarios Todo lo que Vuestra opinión Y todo Y muchísimas gracias A todos los que os suscribís Día a día Si todavía no estás suscrito Suscríbete Aquí te vas a pasar muy bien Aprenderás muchas cosas Te vas a reír muchísimo Si todavía no estás suscrito Suscríbete Creo que merece la pena Y dejar vuestro like Compartirlo con vuestros amigos Seguidme en Twitter Que es súper súper importante Ya que por ahí Lo comparto todo Y muchísimas gracias En serio Otra vez Y nada más Nos vemos en la próxima Y adiós chavales Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!